Y de regreso en la hiperlínea semanal con Denise Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y Javier Bravo, ¿qué tal Javier? Muy buenas tardes. Les pediría que sitúen el tema porque estoy algo desencanchado, ¿no? No, pues es un tema no menor, no menor porque a principios de esta semana nos enteramos de un nuevo proceso, un recurso de queja que presenta la representación de Movimiento Ciudadano en la Junta Local, ahora Consejo Municipal del INE en León, acerca del uso de una encuesta que no pasó desapercibida, pero sí fue finalmente una publicación que se hizo por parte de un medio local, concretamente el diario AM, donde medían la percepción y el conocimiento, la popularidad y la preferencia electoral entre Héctor López Santillana, virtual candidato de Acción Nacional para la Alcaldía de León, y a José Ángel Córdoba Villalobos. Es decir, estamos hablando de que anuncian a López Santillana el día viernes aproximadamente, finales de esta semana, como candidato, ya como finalmente la designación que realiza Acción Nacional. Un jueves, si mal no recuerdo. Un jueves, así es, viernes, sábado y el domingo. Bueno, es decir, cosa de tres días, menos de tres días, dos días prácticamente para preparar una encuesta y luego procesarla y publicar el día domingo sobre la medición que había entre los dos. Arrancan parejo era la cabeza de esa información. Me parece que la encuesta se levantó el mismo jueves. Parece ser, ¿no? En cuanto definieron al candidato de Acción Nacional. Y los hace la Universidad Meridiano. Así es. Así es, investigación de Meridiano, ¿esa? Es la razón social. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a raíz de esta publicación, Movimiento Ciudadano se inconforma. ¿Por qué? Porque no se han definido todavía las candidaturas de los demás partidos. La premura con que fue publicada, cuestionan incluso también la metodología y la señalan, Denisse, como una encuesta dolosa. Así es. Con la intención de excluir a los demás aspirantes a la alcaldía. Entonces, esto habla un tema importante. Porque finalmente no se había puesto, al menos en lo local, en la mira, el papel de los medios de comunicación y de las encuestas que se realizarían de que era el proceso electoral, que ahora toman otro cariño. La ley sí lo contempla. Bueno, exactamente. Esa es la importancia de esto, ¿no? Que ya se toma en lo local un papel importante de los medios de comunicación. Lo que señala, justamente lo que menciona Movimiento Ciudadano, que es el partido que hace este señalamiento ante el IEJ, es un acuerdo que firma el Consejo General del INE. Y en este acuerdo quedan establecidas las cosas que tienen que cumplir las casas encuestadoras y, por supuesto, las encuestas. Y sobre todo un registro ante el INE, ¿no? ¿Ese tiene la encuesta incluso antes de publicarla? Exacto. No sé si antes de diseñarlo. Tienen cinco días para entregarlo. Procesarlo. O sea, tienen cinco días para entregar la documentación al INE después de que la encuesta se hace pública, ¿no? Lo que menciona Movimiento Ciudadano es que ellos no presentan quién les ordena generar la encuesta y, obviamente, quién la paga y que no cumple con especificaciones como colocar el logo y magotipo de la casa encuestadora, ¿no? Que esa no es tan necesaria, pero es un señalamiento que ellos hacen. Yo creo que en el asunto de materia metodológica, más que nada, no habría tanto problema porque, aparentemente, Periódico AM e Investigaciones Meridiano cumplen con el asunto de la metodología. Así es. No obstante, hay un asunto interesante que es el de lo doloso, ¿no? El que los hayan dejado afuera, porque a pesar de que Movimiento Ciudadano, PRD y el resto de los partidos que tienen, pues, un poquito menos de presencia en León y en Guanajuato, todavía no designan a un candidato, pues, no se les toma en cuenta, ¿no? Y eso es lo que ellos mencionan como un asunto, perdón, que está interfiriendo con la equidad del proceso. Y es algo interesante porque justamente el acuerdo de línea al que yo hacía mención hace un momento, señala que las encuestas han generado o generaron en 2012 un asunto muy polémico, ¿no? Y el mismo Lorenzo Córdoba hacía ese mismo señalamiento. Fueron bastante polémicas en 2012 y generaron... Sobre todo contra sus resultados. Exactamente. Y generaron incluso... Se presentaron más bien como un recurso jurídico con el que se pretendía invalidar una elección, ¿no? E incluso los candidatos y los miembros de partidos que resultaron poco beneficiados con los resultados electorales de 2012, pues, las utilizaban como un asunto para demeritar la labor del INE o la labor de las autoridades electorales. Entonces, para mí lo más importante, más allá del aspecto metodológico, se encuentra en un asunto de degradación de la democracia. El uso de las encuestas. Exacto. Yo creo que, digo, estaría casi seguro que la intención de investigaciones meridianas de AM no es provocarle un doño a los otros partidos, sino el afán de generar noticia y de decir que estos son los dos principales contenientes. Pero en la práctica hay una afectación. Y aquí lo más interesante es que los partidos decían asumir la defensa de esa situación. Y es el único, en realidad, Movimiento Ciudadano. PRD no ha dicho nada, preocupados como están en sus debacles internas, en sus renuncias y en sus construcciones de candidaturas. Pero si los partidos no se defienden así mismos, si no echan mano de los recursos que la ley les ofrece, pues, también no se les va a defender desde afuera. Entonces, por eso resulta interesante que Movimiento Ciudadano, que yo te diría que es el segundo evento en el que este partido tiene protagonismo, primero fue cuestionar a Gerardo Zavala Procel, esta pequeña trampita que quiso hacer de dejar sus bardas de pre-campaña tres meses ahí puestas como si no quiere la cosa para seguir posicionando su nombre. Entonces, el partido trae un ánimo litigioso, pero bien fundado en ley, ¿no? Yo creo que hay una cuestión importante y creo que es el observar la utilización, vamos, la formulación de encuestas. Pero aún más lo que es el medio de comunicación. Es decir, lo que publican los medios de comunicación cuando desarrollan una encuesta o cuando por mutuo propio tratan de desarrollar una encuesta, no se lo están prohibiendo, vamos. No es un afán prohibicionista, pero sí de respetar las formas, porque se entiende que el papel de los medios de comunicación incide en la opinión pública. Claro. Y entonces se empieza... Aquí hay un doble papel. Es medios de comunicación que son los que publican las encuestas, pero casas encuestadoras. Quienes resultaron muy cuestionados en el 2012 en la elección presencial fueron las casas encuestadoras. Sí. Realmente los medios eran como la consecuencia... No, creo que también los medios tienen que ver. Sí, sí. Porque, por ejemplo, está el caso... Yo creo que el 2012, y finalmente lo ha dicho Córdoba, por eso lo toma en cuenta. Porque en 2012 se utilizaron las encuestas con el afán de incidir en la opinión pública. Vamos. De dar por hecho un triunfo. Teníamos a Ciro, ¿cómo era posible? O una ventaja muy amplia. Que en ese entonces, recuerdo muy bien, Ciro Gómez Leiva tuvo que salir a cuadro para justificar y pedir una disculpa pública por la imprecisión que tenía Ipsos Timsa. El tracking diario. Exactamente. De milenio. Sí, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque el margen no era el que ya nos equivocaba. Pero ya habían causado el daño que habían provocado. Por supuesto. Considero que se genera opinión pública a partir de lo que publica... Sí a partir de las encuestas, pero a partir de que las encuestas son publicadas. Y eso obviamente incide. en la decisión del elector. Entonces, además del asunto de las encuestas, creo que también se trata de un asunto de cobertura informativa. Porque, y aunque nos moleste, la cobertura informativa que se da a ciertos partidos es muchísimo menor a la que se da a partidos como PAN y PRI, y más en una localidad como esta. Entonces, creo que desde ahí viene el papel de los medios de información, desde la cobertura informativa que damos a los partidos, porque cuando no hablamos de algo, pues finalmente no existe. Lo invisibilizamos. Exacto. Entonces, si no estamos dando cobertura a los partidos que no son los dos principales o los dos más grandes, estamos invisibilizando otras opciones democráticas para los electores. Y creo que eso es lo verdaderamente grave, ¿no? La encuesta es un síntoma de esto. La encuesta es un síntoma de que durante un buen tiempo se ha ignorado al resto de los partidos que no son los primordiales, los principales. Y concretamente invisibilizados, ¿no? Exacto. Porque nosotros podemos darles una menor cobertura, pero aquí lo sometieron totalmente. Exactamente. Por adelantarse, pues. Porque el afán de salir con la noticia inmediata. Y bueno, ¿y qué sigue ante la denuncia de Movimiento Ciudadano? Lo que nos señalaban es que están analizándola. Nos comentaba el presidente, consejero de la Junta Local, que están analizando la solicitud que les hace particularmente Movimiento Ciudadano para ver qué prosigue, ¿no? Pero esperemos... ¿Y AM entregó su encuesta al INE o...? Eso es algo que todavía no sabemos, porque Movimiento Ciudadano... Es parte del alegato, ¿no? Movimiento Ciudadano señalaba que no... No obstante, Movimiento Ciudadano lo señalaba dos días después de que la encuesta fue publicada. Entonces, AM todavía tenía tres días para entregar la encuesta. Y que seguramente lo debería hacer ante el Instituto Electoral Estatal por tratarse de la contienda municipal. Es en el órgano local. En el órgano local. ¿Llevaría el mismo camino legal que la queja que puso Movimiento Ciudadano en Irapuato? Tiene que interponerse ante el Consejo Municipal del INE en este caso en León. Hacen la evaluación si se requiere una medida precautoria o no, como en el caso de Gerardo Zavala. Y de ahí se va al Pleno del IE. Que finalmente es el que tiene que definir una acción concreta en caso de que conlleve efectos legales mucho más profundos, es decir, una multa, una sanción, algo de manera más concreta, tendrá que ser llevado al tribunal. Que no creo que sea el caso. El mismo asunto es que como es un acuerdo, no es una ley. Exacto. Entonces, no existe una sanción pecuniaria, no existe una sanción monetaria, no existe... Concreta. Ajá. Sino que más bien lo que señalaba Lorenzo Córdoba cuando se le cuestionaba por este mismo asunto de las encuestas, era que se dejaba expuesto al medio de comunicación y a la encuestadora que hacía un mal trabajo y obviamente eso le resta credibilidad, ¿no? Entonces él dice, a lo mejor no tenemos un asunto de multas o de, pues no sé, incluso un llamado de atención, pero sí se les expone. O hasta una orientación a los medios de comunicación de cómo debe trabajarse el tema de las encuestas aquí en delante para hacerlo con equidad. Pero eso es lo más importante de todo. Los medios están dentro del proceso electoral. Claro. Juegan. Son actores. Y esto, aunque no lleve multas, aunque no se infringe ninguna ley, se sopesa ya el papel que juegan los medios de comunicación. Y creo que es lo más importante. Yo recuerdo, por ejemplo, y vamos a referir a un salvo local, ya no tanto a la contienda presidencial. En el proceso electoral 2012 había un tracking diario realizado por diarios locales, el Heraldo de León, hacía uno muy concreto en la contienda por el gobierno del Estado. Nunca se conoció su metodología. Nunca se conoció su metodología. Ellos lo hacían. Parecía un invento. Pues por supuesto. Yo ganaba Salim siempre, ¿no? Manejaban, sí. Manejaban siempre un margen arriba. Y Salim siempre, en todas las encuestas, salía arriba de Bárbara Botello. Solamente hubo una que se dio a conocer una semana antes del proceso electoral, si no recuerdo mal, por parametría. Parametría le daba una ventaja hasta de 10 puntos porcentuales a Bárbara Botello. Y al final fue la medición más cercana a la realidad electoral. Entonces, creo que es algo importante. Yo creo que los medios locales debemos de repensar nuestro papel, repensar lo que jugamos a nivel local. Y creo que, sin duda alguna, el centralizar los procesos electorales con esta última reforma y crear el INE, tuvo muchas desventajas y ventajas, que se pueden observar. Pero creo que esta es una de las ventajas. ¿Por qué? Porque lo que se observaba a nivel nacional, lo que la ley federal electoral colocaba sobre la mesa con nuevas reglas, nuevas perspectivas sobre los procesos electorales, ahora también se observa en lo local. Es decir, ya el ojo es mucho más amplio. Y antes, con una ley electoral estatal, me parece que todavía había algunos cabos sueltos y uno de ellos es este, el papel de los medios de comunicación y el proceso de las encuestas. A final de cuentas, una cuestión fundamental va a ser separar el tema de las encuestas de la propaganda. Porque lo que mencionaste tú, la actitud, por ejemplo, del Heraldo de León en 2012, fue evidentemente un contrato de publicidad de Miguel Salín que se materializó de esa manera y que era muy común, ¿no? Pues sí, pero éticamente es sumamente incorrecto, ¿no? Pero además... O sea, yo entiendo, pero tú no puedes presentarle a tu lector una encuesta que en realidad te está pagando como publicidad. Pues un candidato... No fue la primera vez, también ocurrió con Miguel Márquez. Es una práctica muy común que ahorita se está buscando limitar justamente con la firma del acuerdo, ¿no? Y de la ley general, ahora ley general de... Pero además hay otra cosa, las encuestas son caras. Claro. Los medios casi nunca invierten en encuestas, ¿no? AM ya tiene su propia encuestadora a través de la universidad en la que es accionista. Pero contratar a un encuestador, llegar a un convenio con él y que el medio lo pague, lo asuma por su cuenta y decida publicarlo, ocurre la menor parte de las veces. Lo más común es que un partido político mande hacer una encuesta y si le resulta favorable, contrate su publicación en un medio, haciéndolo parecer como que el medio la mandó a hacer, cuando no es cierto. También es una falla ética. Pero forma parte de la guerra de propaganda y fue lo que hizo crisis en 2012 y es lo que se trata ahora de meter en cintura. Por eso es importante que ahorita que ni siquiera empiezan las contiendas, se presente esta demanda y está de contener a todos para que no lo utilicen. Eso es como un arma arrojadiza. Lo que se está pidiendo ahora es que se presente ante la opinión pública, ante los lectores, quién está pagando esa encuesta para evitar justamente... Bueno, lo cual sería que ante la autoridad electoral, incluso. Claro, también ante la autoridad electoral. era como si el juego a nivel nacional, es decir, lo que es una contienda presidencial, corriera como en una pista con ciertas reglas, en cierto contexto. Y lo local y lo estatal como que manejaba otro tipo de reglas, justificando un poco lo que son rollos de población, lo que es la densidad demográfica, finalmente lo que es... Incluso también lo que es una cultura electoral. Bueno, la democracia es la misma, ¿no? Y los términos de equidad, los términos de cobertura, de medición, de opinión, son los mismos, ya sea a nivel federal o a nivel local. Entonces, juguemos las reglas de manera equitativa y de manera igualitaria, ¿no? Independientemente del nivel de gobierno que se haga elegir. Con esto, con esta situación que se presentaron en el caso del periódico AM y que habrá que estar atentos a los demás medios que hacen encuestas. Pues sí, claro. Y a nosotros mismos, también jugamos. Incluso cuando los candidatos presenten sus propias encuestas, que sean encuestas bien hechas y no nada más las que los favorezcan y que la metodología esté en duda, ¿no? Claro. Bueno, pues yo creo que sí tenemos que poner a prueba las nuevas reglas de esta reforma que fue una reforma medio apresurada, medio incompleta, pero que, bueno, pues tiene que ser útil, ¿no? Es que son muy recientes. Justamente la ley sí hace un buen rato que se aprueba, ¿no? Pero el asunto del acuerdo que habla específicamente de encuestas y sondeos se publica apenas a mediados de diciembre pasado. Entonces, pues ha sido muy poco tiempo entre que se publicó y entró en vigor y pues la fecha, ¿no? Del día de hoy. Un tema emblemático, me parece que para que los demás medios de comunicación tomemos en cuenta estas observaciones sean ilegales o no. Eso es independientemente de ello. Lo que observa Movimiento Ciudadano en su queja me parece que es digno de analizarse por el juego que jugamos también nosotros, ¿no? Sí. Muy bien. Yo insistiría nada más en un asunto. Creo que más allá, y ya lo dije, pero lo volveré a decir, más allá del asunto metodológico, creo que lo más importante es que se está lacerando a la democracia al dejar de lado las opciones electorales que realmente tienen los ciudadanos. Y yo con eso cerraría mi intervención. Correcto, coincidimos. Gracias. Vamos a continuar en un segundo segmento. Sincropora Fernando Velázquez. Denise, gracias por tu participación para hablar de otros temas, ya propiamente los candidatos. Y un tema también que hay que analizar, el relevo en las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Económico del Estado, que se vendrá en los próximos días. Regresamos. Gracias.